Mírenme, acá estoy, tirado en esta cama de hospital No sé lo que pasó, de pronto me mareé, y solo sus covinos me tomé El doctor me quiere recatar, me quiere que yo le quede clavear No sé qué voy a hacer, sin vino y sin mujer, que a mí no me puede suceder